Con un recorrido por los paisajes sonoros de la India, el trío Satya Mantra conquistó al público capitalino que asistió a su presentación en el Centro Nacional de las Artes. El grupo conformado por Siddhartha Silev Sitar, Sofía Zumbado Saxofón Soprano y Luis Miguel Costero Tabla ofreció un recital de música clásica indostaní. El espectáculo ejecutado con instrumentos tradicionales de la India involucró al público en una meditación y sanación espiritual. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.